¡Gol! 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 ¡De Independiente! En la segunda que toca, Arrico Pérez la manda a guardar! Independiente 1, Estudiante 0. ¡Qué fenómeno! ¡Arrico Pérez lo hizo! Tercer partido de la temporada para Independiente, contando la recopa y el torneo argentino. Y ya es el gran héroe que tiene Mohamed en su equipo. Ahora marcando ese gol. Es la segunda pelota que toca, pero en la misma jugada. Porque comenzó él participando y cuando ingresó al área, la cruzó...